Bien, chicos, vamos a continuar. Nos hemos quedado en ejercicios, ¿no? Estábamos resolviendo ejercicios, ¿no? De esta parte. De distancia entre retos y retas cruzadas. ¿Se acuerdan? Sí, y nos habíamos quedado en qué ejercicio nos quedamos. A ver, esto lo hicimos. Hicimos los ejercicios, chicos, todos, o habíamos empezado con unos cuantos. Con unos cuantos habíamos empezado, ¿no? Sí. Chicos, por favor, a ver si me hacen acordar. Ya está. Entonces, habíamos hecho esta, recuerdo. También hicimos esta también. Salió un planazo grande. Acá lo habíamos puesto, recuerdo. Sí. Y yo les dije que era más fácil de otra manera, ¿no? Más sencillo. Muy bien. Bueno, ¿qué más? Tenemos, este también lo hicimos, recuerdo. Habíamos dicho que esto era 30, 45. Camellos. O sea, que era simplemente camellos ríos. Hicimos, hicimos eso en clase. Bueno, también vimos este ejercicio. Tres planos paralelos, ¿no? Y justamente V estaba entre A y B, ¿no? Hicimos eso, todo esto. También lo hicimos en clase. Y me parece que hicimos esta también. Sí. Ahí a la distancia entre estas dos. No, o no. Esa no. Creo que no, ¿ah? O sí. No, no, no. Vamos a hacer eso, entonces. ¿Ok? Muy bien. Bien. Entonces, aquí queremos llegar el ángulo entre estas dos rectas, ¿no? BT y AC, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es, esto es A raíz de 2, por ejemplo, ¿no? Se puede visualizar. Entonces, la idea es simplemente una paralela, ¿no? ¿No? Podemos trazarlo por aquí, esta paralela. Y esta es la medida que me están pidiendo, ¿no? Esto es lo que me están pidiendo. Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, este, si yo trazo una paralela también por acá, por A, tendría un paralogramo y esto sería A y esto sería A también, ¿no? R2, acá sería R2 y luego tendríamos aquí, ¿no? Como este A3 es perpendicular al plano. Como A3 es perpendicular al plano, será perpendicular a cualquiera que pase por su pisecito. En especial esto, ¿no? ¿Sí? Y entonces, cuando uno, cuando yo una esto, ¿no? Yo voy a tener aquí que por, ¿no? Como esta es A, sería R2 aquí. Y teníamos un triángulo equilátero acá. Entonces, ahí sale la respuesta inmediata. ¿Ok? Entonces, aquí, el valor de X es simplemente 60. ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien. Bueno, sí, estamos bien, estamos bien. Bueno, veamos otro ejercicio, ¿no? Teoría, dice, la proyección de un polígono es otro polígono. Bueno, ahí hay que agregar, ¿no? La proyección ortogonal de un polígono, ¿sobre quién? Ahí no te dicen sobre quién. No, no te están diciendo nada, ¿no? Bueno, entonces, se refiere a sobre un plano, ¿no? La proyección ortogonal. La proyección ortogonal de un polígono sobre un plano. Así debería decir, ¿ya? Sobre un plano es otro polígono. No, falso, ¿no? Puede ser un segmento, ¿no? Puede ser un segmento, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, trazo sobre este plano, que es perpendicular, evidentemente, toda la proyección, ¿no? De todos los lados del polígono van a caer aquí, ¿no? En este segmento. ¿Sí? Dos, si dos rectas forman ángulos congruentes con un plano, entonces las rectas son paralelas. No, no, no necesariamente, ¿no? Bueno, acá no sé por qué ponen. O sea, más fácil es un ejemplo sencillo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, puedo poner aquí mismo, en este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esta recta, esta recta de acá, ¿no? Ahí está, ¿no? El ángulo que forman es alfa, ¿no? Y dice, entonces, las rectas son paralelas, falso, ¿no? Ahí está, no son paralelas las rectas. Entonces, la proyección no sería falso. Tercero, la proyección ortogonal de dos rectas perpendiculares determinan un ángulo recto. La proyección ortogonal de dos rectas perpendiculares, pero sí, pues, ¿soy quién? Pues, entonces, ¿soy quién? Sobre un plano, debería decir, ¿no? ¿Sí? Ya está, de dos rectas perpendiculares determinan un ángulo recto. No necesariamente, ¿no? No necesariamente puede ser eso, ¿no? Entonces, aquí, este lado, la tercera, la tercera es más sencillo, ¿no? La proyección ortogonal, por ejemplo, ¿no? De dos rectas perpendiculares puede ser esas dos rectas, ¿no? Que está acá abajo. Esa que está aquí. Y esta que está aquí, ¿no? Dice, determina un ángulo agudo. Y uno está observando aquí que determina un ángulo recto, ¿no? Sí, ¿se entiende? Muy bien. Perfecto. Entonces, ahí tienen que entenderse eso, ¿no? Y no necesariamente pueden determinar un ángulo agudo, porque yo, si yo proyecto sobre... sobre este plano que está por aquí... o sobre este, más fácil. O sea, está recta y está recta en los proyectos sobre esto. Recuerdenlo, ¿no? No necesariamente, ¿no? Porque la proyección va a ser un punto aquí, ¿no? Y aquí la proyección va a ser esto de atrás. No determina ningún ángulo, ¿no? Falso, ¿no? Muy bien. Perfecto. Entonces, todas son... Todas las proyecciones son falsas, ¿no? Bueno, acá nuevamente aquí hablan de exaedo regular. No hemos visto todavía lo que es un exaedo. Pero entiendo que usted sí. La longitud de su lado es seis unidades, ¿no? Calcula la distancia entre S. Entre S y FH. FH es esto, ¿no? Ya está. Entonces, una manera muy sencilla de hallar la distancia entre dos rectas cruzaditas es ubicar un plano perpendicular, ¿no? A una de ellas y proyectar la otra. ¿No? Por ejemplo, puedo observar que este plano que está aquí es perpendicular. ¿Cómo sé que estos planos son... Este plano es perpendicular a esta recta? Bueno, muy sencillo, ¿no? Porque esta, por ejemplo... Esta recta, por ejemplo, voy a ponerla aquí. Vamos a ponerle L1. Y es lo que sea L2, ¿no? Entonces, voy a demostrar que L1... Perdón, L2, ¿no? L2. Voy a demostrar que L2 es perpendicular al plano que está aquí. Y A, E, G, C. Entonces, en primer lugar, sé que L2 es perpendicular a quien? Es perpendicular a E, G, ¿no? Pero también sé que L2 es perpendicular a C, G, ¿no? Bueno, ¿y por qué L2 es perpendicular a C, G, no? Porque esto es perpendicular a la base, ¿no? Entonces, era perpendicular a cualquiera recta contendida en el plano. En especial L2. Y además, sabemos que E, G, intersección de E, G con C, G, es su único punto. O sea, quiere decir que... Lo que yo estoy observando es que tengo una recta que es perpendicular a dos rectas secantes. Y si es perpendicular a dos rectas secantes, entonces puedo afirmar que aquí en L2 es perpendicular a quien? Al plano, en este caso, E, G, C, ¿no? Al plano determinado por estos tres puntos. Y ya está, ¿no? Entonces, ya está, ¿no? Entonces, la... Entonces, la proyección de L2 sobre ese plano va a ser este punto. Y ya no hay necesidad de proyectar ese sobre el plano porque ya está contenido en el plano. Entonces, la distancia realmente es lo que me están pidiendo, es esta que está acá. Esta es la distancia que me están pidiendo. ¿Ok? Esa es la distancia, ¿no? Y bueno, eso es muy sencillo de hallarlo, ¿no? Porque si usted visualiza aquí, ¿no? Esto es alfa. Tengo dos triángulos semejantes. No es más, ¿no? Si esto es 6, todo sería C rey de 2. 3 rey de 2 aquí. 3 rey de 2, ¿no? Bueno, la diagonal me diría X rey de 3. O sea, C rey de 3, perdón. Y entonces ya puedo aplicar semejanza, ¿no? Entonces, por semejanza, no diré sí, ¿no? A ver. Por ejemplo, alfa se lo pone X. Alfa se lo pone 6. A 90 se lo pone 3 rey de 2. Y a 90 se lo está poniendo 6 rey de 3, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Entonces acá lo único que cancelamos es el 6. Se va el 6, 6. Rey de 3 con rey de 3. Me queda rey de 3. Y entonces la respuesta automática sería, pues, ¿qué valor de X es cuánto? Es raíz de 6, ¿no? Esa es la respuesta. Chicos, ¿entendió, por favor? Está claro, ¿no? Sencillo, ¿no? Sí, entonces estamos utilizando los teoremas que hemos hecho en clase. Muy bien. Continuemos con otro ejercicio. Bueno, nuevamente aquí también pueden usar, pueden ver esto. Listo, ¿no? Veamos otro ejercicio. Tengo dos cuadrados en cuenta en planos perpendiculares. Recuerden que todavía no hemos visto nada sobre planos perpendiculares, ¿no? Sí, vamos a ver hoy día de hoy eso, ¿no? Cuando veamos ángulos diez. Sí, pero ya les expliqué en la clase pasada, ¿no? Que un teorema que se usa muchísimo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a usar. Bueno, la cosa es que nos dicen que esto vale 12. O F vale 12. Esto es 12. Y nos están pidiendo la longitud de ED. ¿Cuál es ED? ED es esto. Sí. Bueno, es una pregunta, me parece muy sencilla, ¿no? Porque si uno hace esto, esto sería, por ejemplo, vamos a llamarle al lado, vamos a llamarle A. Esto sería A, esto sería A. Y para el que no está trabajando con fracciones, vamos a llamarle 2A, para que esto sea 2A aquí. Y aquí sea A raíz de 2, ¿no? Recuerdo que la diagonal me diría 2, este, 2A raíz de 2, ¿no? Acá también sería raíz de 2. A raíz de 2. Bueno, ojo que nos están pidiendo esto que está aquí, ¿no? Eso nos están pidiendo. Entonces, este, nada, ¿no? Ya salió, me parece, ¿no? Porque esto también sería 2A. Por ejemplo, aquí tenemos de que, esto sería 2A. Entonces, X aquí es directo, ¿no? Pitágoras, si aplica Pitágoras, sería 4 más 8. 4 más 8 es 12, 2 rey de 3, ¿no? O sea, sería 2A por la rey de 3. Sí, repito, ¿no? 2 rey de 2 y 2. Pitágoras, 8, 4, 12. Recuerda, 2 rey. Es directo esto, ¿no? En cambio aquí, por ejemplo, 12 sería aquí, ¿no? Pitágoras, 4, 2, 6. A raíz de 6, ¿no? Entonces, acá puedo afirmar, ¿no? Que A raíz de 6, esto acá lo puedo expresar como A raíz de 2 por A raíz de 6. En efecto, ¿no? A raíz de 2 por A raíz de 2, 2 raíz de 3. Está bien, se puede expresar así. Y bueno, pero esto yo lo tengo, pues. Esto es 12, pues. Esto es 12. Entonces, la respuesta es directo, ¿no? X sería 12 raíz de 2. Chicos, ¿se entendió, por favor? Así viene el examen, ¿ah? Por su caso. ¿Se entiende o no? ¿Están ahí? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está claro o...? Sí, ¿no? Sí está claro, me parece. Pitágoras, pues, viejo. Yo creo que todo el mundo sabe de Pitágoras, pues. Directo, ¿no? No hay nada que hacer nada. Acá no hay que hacer nada, ¿no? Ya les comenté por qué esto es 90, ¿no? Les comenté por qué es 90, ¿no? Les había dicho que si tenía dos planos perpendiculares y veía que una recta está contenida en ella, si es perpendicular a la intersección, entonces esta recta es perpendicular al otro plano. Y si es perpendicular al otro plano, será perpendicular a cualquiera que pase por su pie. Bueno, igualito, del mismo modo esto también, ¿no? Entonces igualito también sucede, por eso es que estoy 90. Eso lo expliqué en la clase pasada. ¿Ok? Lo hice en la clase pasada. Les expliqué eso. ¿No? Bueno, acá parece que no está correcto acá, ¿no? No le he sacado la raíz. ¿Qué ha pasado? Bueno, pero en fin, ¿no? En fin, acá es otro valor, ¿no? Ahí está. Bueno, veamos otro ejercicio. Tres planos paralelos determinados sobre una rey de L1 los segmentos PQ, QR, QR, QR entre PR, sobre todo esto específico de estos segmentos MN, NS, NS entre MS. Y me dan estos datos, ¿no? Los datos son que esto vale 12, todo esto vale 12, QR vale 3. Esto es NS, entonces PQ, K, cancelado K. Y me piden PQ, ¿no? PQ, bueno, qué sencillo, ¿no? Esto prácticamente es un chiste ¿No? Prácticamente Teorema de Tales Nada más ¿No? O sea, teorema de Tales ¿No? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá aplico el teorema de Tales ¿No? Por el teorema de Tales Diré lo siguiente ¿No? Bueno, esto sería 12 menos 2K ¿No? Entonces acá puedo aplicar K Es a 3 como 12 Menos 2K es Es a los K ¿No? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces aquí Simplificamos nada más ¿Sí? Simplificamos Mitad, 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 acá sería 6 Entonces acá yo tendría Pues K cuadrado Acá tendría Bueno, menos 3K pasaría acá a sumar Más 3K Y acá pasaría El 6 pasaría a restar ¿No? Sí, no 3 por 6 es 18 Menos 18K Menos 18 Factorizando sería K más K más 6 por K menos 3 ¿No? Igual a 0 Pero como K es mayor que 0 Porque hay distancia Entonces esto nunca va a ser 0 Esto siempre va a ser diferente a 0 Lo cual me queda que esto necesariamente Tiene que ser 0 Entonces aquí el valor de K vale 3 ¿No? El valor de K es 3 ¿Sí? Chicos, ¿Se entendió por favor? ¿Sí se entendió? ¿No? Muy sencillo Pues esto Así vienen los exámenes ¿A por regazo? Muy bien Veamos otro ejercicio Tengo un triángulo equilátero ABC Sí Desde el vértice B Se traza ABP perpendicular al plano B contiene al triángulo Ojo que es equilátero AB vale A Esto vale 3A 3 veces A Entonces La distancia entre P6 P6 es esto Y AB ¿No? AB AB es esto Entonces nos piden la distancia entre esas dos cruzaditas Bueno Ya nosotros hemos dicho ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿No? Cuando vemos Cuando vemos Este Queremos hacer la distancia entre dos cruzaditas O sea lo concreto Lo sencillo es esto ¿No? Como es un triángulo equilátero Entonces aquí Un plano perpendicular Por ejemplo Uno de ellos Bien fácil Es esto ¿No? ¿No? ¿Cómo encuentro un plano perpendicular? Haciendo esto de acá ¿No? Primero esta perpendicular Y luego te trazo esta perpendicular ¿No? Y ahí puedo saber que ¿No? El plano determinado por estas dos rectas secantes de rosadito Es perpendicular a AB ¿No? Por ejemplo Y nada ¿No? Lo único que yo tengo que hacer es simplemente proyectarle la otra ¿No? Pero el punto C ya se encuentra en el plano Lo único que tendría que hacer es proyectar P ¿No? Y cuando yo proyecto P La proyección sería esta ¿No? ¿Y por qué este punto sería la proyección? ¿No? Este punto que está aquí Que voy a llamar H ¿Cómo se llama? Este es el punto medio M Porque este sería la proyección ¿No? ¿Por qué H sería la proyección de peso de este plano? Y para que a usted Como a usted le gusta ver planos Hay algunos estudiantes que le ¿No? Un plano ya tiene que estar dibujando un rectángulo Un paleogramo ¿No? No jóvenes No, no, no Ya te he dicho ¿No? La noción La idea de Simplemente es tener la idea de plano Nada más ¿Sí? Y ahí está tu planito Y ya bueno Algunos inclusive lo pintan ¿No? De colorcito Le pintan bonito El profesor Tengo que pintar bonito ¿Acaso en el examen y admisión Te van a decir Oye píntalo bonito Te están Están haciendo un concurso de dibujo No No, no, no Lo que tú necesitas es rapidez Velocidad Sagacidad Violencia ¿Sí? Entonces Eso es lo que se les dice a los estudiantes ¿Ok? Muy bien Bueno Entonces ese es el plano Bueno Ese es el plano Ah Y estaba preguntando a ustedes ¿No? ¿Por qué esta es la proyección? Pues eso Muy sencillo Porque AB es perpendicular al plano Una paralela también lo es Ahí está Esta paralela También es Perpendicular al plano Por eso es que H es la proyección de peso De ese plano Y entonces La perpendicular Que me están pidiendo Me están solicitando O sea La distancia Que me están solicitando Es esta distancia Esta es la distancia Que me están pidiendo ¿Sí? Entonces lo voy a llamar X ¿No? Y eso es todo Pues ¿No? Y eso es todo Como BP es perpendicular Al plano Una paralela También lo es Entonces Esto también será Perpendicular ¿No? Por lo tanto Esto de acá Es 90 ¿Se dieron cuenta Que fácil es? Mira ¿No? BP es perpendicular Al plano Que contiene Al triángulo Una paralela También lo es Y ya está Y listo El problema Está resuelto Porque esto sería 3A Y aquí sería Un rectángulo Esto sería A Esto sería A medios ¿No? Y esto sería A medios Reyes de 3 ¿No? Bueno Entonces acá Un artificio Pequeñito Nada más Entonces Como 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 no está El 2 Le meto El 2 Acá ¿No? Y entonces Aplico Pitágoras Con 3 Y con 6 Pitágoras Con 3 Y con 6 Sería 36 Más 3 39 O sea Esto sería A medios Raíz de 39 Aplicando Pitágoras ¿Se dio cuenta Joven O quiere que Le escriba Chicos ¿Se entendió Eso? ¿Lo que hice Con Pitágoras? Si se entiende ¿No? Recuerden que yo Ya les dije Bien claro ¿No? Supone que usted Pitágoras Lo sabe De que nace ¿No? Ya pues Entonces Esta es la constante A medio A medio Solamente hago Pitágoras Con 6 Y con 3 Raíz de 3 36 Más 3 No hay 39 Bueno Y aplícame Relaciones Relaciones métricas ¿No? Entonces Aplicando Relaciones métricas En el triángulo rectángulo ¿No? Aplicando Relaciones métricas En el triángulo rectángulo Diría así ¿No? Entonces Diré Pues A medios Raíz de 39 Profesor Por X Ese es el producto De 3A ¿Con quién? Con A medios Raíz de 13 A medios Raíz de 13 Bueno Efectivamente Acá se me va A medios Se me va A una raíz de 13 Ah perdón Sorry Disculpen Acá es 13 Estaba ya adelantándome El futuro ¿No? Me estaba adelantando Al futuro Disculpen chicos Entonces acá Sería así ¿No? Se va a raíz de 3 Raíz de 3 ¿No es cierto? Y me queda Raíz de 13 Aquí ¿No? Bueno Entonces la respuesta Es inmediata ¿No? ¿Cuánto sería la respuesta? El valor de X Sería simplemente 3A Sobre raíz de 13 ¿No? Ahora si tú quieres Racionaliza Bueno ya Ese es el problema De vos ¿No? Chicos ¿Se entendió por favor? ¿Sí se entiende? ¿No? ¿Se dieron cuenta Que es muy sencillo Simplemente ubicar Un plano perpendicular A una de las rectas? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien Perfecto Bueno Vayamos a ver Otro ejercicio Bueno acá también Tienen la solución Bueno acá lo proyectan Por acá ¿No? Hacen un plano aquí Bueno pues El que quiera Lo hace igual ¿No? Y el que no Pues ya pues ¿Sí? Ya les expliqué Ya ¿No? Cosas en simple Tienen que hacer Bueno Tengo un triángulo ABC Ahí está el triángulo ABC Por el vértice A Vamos a Vamos a poner el color Acá Porque está bien feo Igual de feo Ahí está Ahí está Bueno en fin Bueno en fin Bueno resulta que tengo un triángulo ABC Se traza este segmento EP Se traza este segmento EP Perpendicular al plano que contiene el triángulo Esto vale 16 Creo que eso lo hicimos Creo que esto es 24 Q es el punto medio Sí Sí ya lo hicimos esto Esto está en el extrematerial que hemos visto Esto es X Y nos piden la distancia entre estos puntos medios Bueno ya lo había hecho en la clase ¿No? Sí Lo voy a repetir para que se pueda entender mejor también Entonces la idea es muy sencilla ¿No? Simplemente lo que uno hace es trazar esto Y como es un triángulo no ABC Ese es punto medio Vamos a aplicar el punto medio aquí Y vamos a aplicar el teorema de la base media ¿No? Entonces cuando yo ubico el punto medio aquí en este lado ¿No? Vamos a tosar lo bonito Cerrochito Cerrochito Entonces esto sería 12 Pues este 6 perdón Sí Y nuevamente aquí puedo visualizar el teorema de la base media Entonces simplemente unimos estos dos puntos Y al unir esos dos puntos también ¿No? Esto sería Simplemente sería ¿Cuánto sería esto? Esto sería 8 ¿No? Pero resulta que esto es perpendicular al plano BP es perpendicular al plano Acá lo dicen BP es perpendicular al plano Entonces una paralela también lo será Esta paralela también lo será Y si es perpendicular al plano Será perpendicular a cualquiera Que pase por su pie de sitio En especial este que está aquí Y ya salió ¿No? Entonces ahí tenemos 6, 8 La respuesta sería ¿Cuánto? La respuesta sería simplemente 10 ¿Sí se ha entendido joven? ¿Sí? ¿Está claro? Bueno eso ya lo hicimos La verdad No sé Yo no sé Qué materiales están poniendo ahí No tengo ni idea Pero este material me lo han enviado Y no tiene nada que ver Con distancia entre rectas cruzadas Un segundito chicos Por favor ¿Sí? ¿Sí? Muy bien Bueno Entonces me parece que es muy sencillo ¿No? O sea No tiene nada que ver Con lo que es distancia cruzadas No sé si les parece Si buscamos ejemplitos O sea ejercicios Que podamos resolver De distancia entre rectas cruzadas Acá hay uno por ejemplo Dice Tenemos un plano P Está contenido el triángulo equilátero Bueno Nuevamente aquí voy a ponerle color Porque No se ve nada Ahí está No sé quién trabaja Con estos colores feos Igual de feo que vos Bueno Resulta que tengo un triángulo equilátero ABC Y bueno Se ha trazado esta perpendicular A ver plano Está trazado El cemento acá Bueno Bueno Entonces no sé Pero esta redacción Me es rara Bueno La cosa es que acá Es igual a L ¿No? Esto es L ¿No? Es equilátero Este es L Y me están pidiendo a mí La distancia entre las rectas AB AB Y CK ¿No? Entre esas dos ¿Sí? Entonces AB es esto Pero este es el problema Que es lo mismo que el anterior No sé si lo vieron ¿No? Es el mismo problema ¿No? Claro Pues porque Porque hay que ir entre AB y CK Bueno Lo que yo hice Hace unos instantes Pues trazar esta perpendicular ¿No? Chicos Por favor Díganme que sí Para no estar perdiendo el tiempo ¿Es el mismo problema que hice o no? Jóvenes ¿Sí? Es el mismo Bueno Hago esto Luego trazo esto Es el mismo problema Bueno Yo ya les comenté ¿No? O sea La verdad Este Las cosas son bien prácticas ¿Verdad? Como yo les expliqué ¿No? En la clase ¿No? Sí Es muy práctico No hay que hacer tantas cosas Nada Suficiente ¿No? Ubicar un plano perpendicular A una de ellas Y luego proyectar la otra Como este extremo ya está El otro también ¿No? Entonces Eso ya hicimos ya Me parece que ya lo hicimos Así que Creo que no No hay ningún problema No lo pueden ustedes también Revisar en clase ¿Sí? Mira tantas cosas Acá Eso no se hace esas cosas La verdad Uno ve eso Por gusto ¿No? O sea El alumno va a pensar Que todo eso Tengo que hacer No No tiene que hacer Todo eso Ya le expliqué Veamos otro ejemplito Tengo BQ Que es perpendicular Al plano de continuidad Triángulo equilátero ABC M es punto medio Acá está en punto medio AB vale 6 La distancia entre Ahí está AB vale 6 Y viene la distancia Entre BQ Y AM AM es este Ya Hay que ver la distancia Entre esta Y esta Bueno Nada pues ¿No? O sea Ya Entre BQ BQ es esto El problema sale al ojo ¿No? ¿Por qué? Porque Ya es El plano perpendicular Es el P Que estamos viendo Entonces Entonces la proyección De BQ Sería el B Y lo único que tendría que hacer Es proyectar AM ¿No? Y la proyección de AM Es esta Pero como es punto medio Entonces esto sería así ¿No? Esto sería así Esto sería así Punto medio Teorema la base media Y la proyección sería esta Que está aquí Esta sería la proyección Y entonces Pero como es un triángulo equilátero Esto será 90 Y nada Pues ahí está Pues tengo un punto La proyección es esto Entonces la distancia De esta Hacia la proyección Es justamente esto ¿No? Esto es lo que me están pidiendo Pero es sencillo Porque 2X Sería igual a 6 Por lo tanto X vale ¿Cuánto? Es 3 ¿No? La respuesta sería 3 ¿Se entendió jóvenes? Sencillo ¿No? Muy sencillo Muy bien Sale al ojo este problema ¿No? La verdad Veamos otra pregunta Dice La proyección ortogonal De un paleogramo O de un plano H Está dado por este rectángulo A veces ¿No? RD vale 5 PB vale 1 Me pide la longitud De cemento cruce ¿No? Bueno Eso también ¿No? Si ABCD Es un Rectángulo Todos sabemos Que un rectángulo ¿Qué ocurre En un rectángulo Chicos? Por favor En un rectángulo Las diagonales Se bisecan ¿No? ¿O no? En un rectángulo Las diagonales Se bisecan ¿No? ¿Sí o no? O sea Esto será M Esto será M Esto también Sería M Y esto también Sería M ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Por ejemplo ¿No? Estas dos paralelas ¿No? Estas dos son paralelas Porque son perpendiculares Al plano Ya que son proyectantes Entonces Estas dos son paralelas Y dos rectas paralelas Determinan un plano ¿No? Entonces puedo trazar Esto que está acá Ahí tenemos un plano ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Este plano El que estamos viendo A continuación ¿Sí? Ahí está Bueno Veo dos planos Secantes ¿Por qué? Porque por lo menos Hay estos dos puntos En común Y lo están viendo ustedes La intersección De dos planos secantes Es una recta Y entonces aquí Sabemos que Como es un rombo Esto es un rombo Porque me lo dice ¿No? Es un Perdón Un paleogramo Y si es un paleogramo Todos sabemos De que esto sería Cerrochito Entonces sería Cerrochito Y esto sería Gusanito Y esto sería Gusanito Y entonces acá Observamos el teorema De la base media ¿No? Y también observamos El teorema de la mediana El teorema de la mediana Me dice cinco Más uno entre dos O sea esto Sería De esta manera ¿No? Sería simplemente Cinco ¿No? Cinco Más uno entre dos Así se calcula esto ¿No? Es un trapecio ¿No? Y esto me daría Tres ¿No? ¿Sí? Y luego voy al teorema De la base media Pues el teorema De la base media Punto medio aquí Punto medio aquí Entonces la respuesta ¿Cuánto saldría? Saldría seis ¿Sí jóvenes? ¿Está claro eso? ¿Se entiende? Sencillo ¿No? ¿Así quieres que venga En el examen? Así va a venir Igualito Facilito Muy bien Veamos otro ejercicio Por favor Chicos Si tienen dudas Pregunten Por favor Recuerden que aquí Está la solución ¿No? ¿Sí? Lo pueden ver en casa También ¿No? Pero yo lo estoy haciendo De esta manera sencilla ¿No? Capísimo Veamos Tengo una recta oblicua Ahí está Esto que también Lo hemos hecho Me parece ¿No? Cuya media es 45 ¿No? Forma De un ángulo agudo Con este plano Y eso determina Un ángulo agudo También lo hicimos Ya a 45 ¿No? Entonces Calcúlame El ángulo BAC ¿No? B B A C Esta media me pide Bueno Esa es una pregunta Demasiado sencilla Diría yo ¿No? Porque Lo que yo haría Por ejemplo Para poder resolver El problema Es simplemente Darme cuenta De que aquí tengo Voy a hacerlo De esta manera ¿No? Por ejemplo Acá tenemos A A Y listo ¿No? Tengo A 90 Y entonces Aquí lo que hago es ¿No? Lo siguiente ¿No? Por ejemplo Si yo trazo esto Colongo esto Colongar esto Para que se pueda ver mejor Y entonces acá trazo esto ¿No? O sea Lo que he hecho es Te levanto O sea Te trazo esta perpendicular Entonces acá también Sería A Eso también sería A Y no solamente eso Que cuando yo trazo esto Eso sería Perpendicular También ¿Por qué sería Perpendicular? ¿Quién me dice por qué? Porque esta es una Proyectante Esto es una Proyectante ¿No? Y la Proyectante es Perpendicular Al plano Entonces Y lo tengo todo Bueno ¿Qué tengo ahí? ¿Qué tengo? Vamos chicos ¿Qué cosa tengo? ¿Qué cosa tengo? Tengo que esto Sería congruente O sea Sería También Congruente Aquí Y también Sería Los tres triángulos Rectángulos Serían congruentes Y entonces ahí Tengo un triángulo Equilátero ¿No? Por lo tanto La respuesta es directa ¿No? ¿Cuánto vale X? 60 ¿Se entiende Jóvenes? Sí Sencillo ¿No? Muy sencillo ¿No? Muy fácil Se dan cuenta Que cuando uno Tiene claro Los conceptos Todas las definiciones Los teoremas Que hemos hecho En clase Lo problema Sale indirecto ¿No? Y sobre todo Es que meter el espacio No es más fácil Todavía ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Perfecto Listo Jóvenes Vayamos a ver Otro ejercicio Bueno Acá lo han hecho De otra manera También lo puede hacer Sin ningún problema Y hasta aquí Esta parte De los ejercicios ¿No? A continuación Lo que vamos a hacer Es Ángulo de hielo Ángulo de hielo ¿Sí? Muy bien Un segundito Voy a traer un vasito Con agua Se me secaron Los labios ¿Sí? 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 Bueno, jóvenes? Bueno, jóvenes Vamos a continuar Entonces vamos a ver aquí Lo que es un ángulo de hielo ¿No? Bueno, en algunos de los ejercicios anteriores ¿No? Se han, se ha hablado bastante De planos perpendiculares Y eso tiene que ver pues con los, con lo que son ángulos de hielo ¿No? Veamos la definición, por favor Atención a la definición ¿No? Se denomina ángulo de hielo o simplemente hielo A la unión de una recta y dos semiplanos no coplanares Determinados por la recta ¿No? Dos semiplanos no coplanares Determinados por la recta ¿No? Por ejemplo, acá tengo un plano Y acá tenemos una recta ¿No? Esta recta, por ejemplo, en este, en este plano Determina dos semiplanos ¿No? Escojamos uno Por ejemplo, el de acá ¿No? El de aquí ¿Sí? ¿Ves? Pero esa misma recta en otro En otro plano Determina también dos semiplanos ¿No? Por ejemplo, el plano Q ¿No? Vamos a elegir el semiplano de arriba ¿No? Entonces, la unión de esos semiplanos con la recta ¿No? ¿No? Es lo que nosotros llamamos ángulo die ¿No? La notación es la siguiente ¿No? ¿No? Ahí está ¿No? P Raya B Raya Q Significa diedro ¿No? P A B Q ¿No? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué implica? ¿Qué implica? Implica que el punto P es un punto este semiplano El punto Q es un punto este semiplano Y acá T A B significaría la recta ¿No? Entonces, repito ¿No? La unión de dos semiplanos no coplanales con esta recta que los determina ¿No? Es lo que nosotros llamamos ángulo die ¿Sí? Esa es la notación La notación también puede ser esta ¿No? D A B significa diedro a ven También ¿Sí? Cualquiera de esas dos ¿No? ¿Ok? Muy bien Listo Vamos a hablar de los elementos ¿No? Por ejemplo Diremos los siguientes ¿No? Este Por ejemplo acá tenemos un diedro A B P A B Q ¿No? El diedro P A B Q Entonces vamos a decir que la arista La arista es la recta que determina los semiplanos ¿Sí? Estos semiplanos Recuerdenlo A la hora de la formación del ángulo die Fueron determinados por esta recta A esta recta nosotros le llamamos arista El segundo elemento que tiene son las caras ¿No? Las caras es cada unión de un semiplano con la arista Repito Las caras es cada unión de un semiplano con la arista ¿Sí? Por ejemplo ¿No? Este semiplano con esta arista forman una cara Por ejemplo aquí ¿No? Este semiplano con esta arista forman una cara Chicos por favor ¿Se entendió? No vaya a ser por ahí un joven que diga Ah profe las caras son los semiplanos Eso no es verdad Las caras no son los semiplanos Vuelvo a repetir ¿No? Las caras es cada unión de un semiplano con la arista Unión de un semiplano con la arista Esa es una cara Y del mismo modo acá también ¿No? La unión de este semiplano con esta arista me da Me da justamente Me da lo que llamamos la otra cara ¿No? Son dos caras ¿No? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Por ejemplo ¿No? Si le puedo hacer una pregunta ¿No? A ver verdadero o falso ¿No? Toda recta contenida en una cara De un semiplan de un perdón Toda recta contenida en una cara de un ángulo viedo ¿No? Es paralela a la otra cara ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Toda recta contenida en una cara De un ángulo viedo es paralela a la otra cara ¿Verdad o falsedad? ¿Verdadero o falso? ¿Usted qué dice? R contra falso ¿No? Claro un niño se emocionará profesor La recta puede estar así ¿No? Puede decir el joven y acá está la Y esta recta es paralela acá Pues no pues pero También puede ser la recta que está aquí La arista ¿No? La arista por ejemplo está contenida ¿Dónde? Está contenida en la cara que está aquí ¿No? Está contenida en esta cara y también está contenida en la otra Entonces no es paralela ¿No? En este caso ¿No? Está contenida en la cara ¿No? Sí Ya está ¿Podría existir alguna recta contenida en una cara en esta posición? Imposible pues ¿No? Imposible no hay ninguna recta ¿Cómo son todas las rectas? Todas las rectas son siempre para cualquier recta contenida en una cara de un ángulo de hielo Todas son paralelas aquí A la lista Todas o es la arista o son todas paralelas a la lista Chicos ¿Se entendió? Perfecto Me avisan si tienen alguna duda por favor ¿Ya? Ahora vamos a hablar de lo que es un ángulo plano rectilíneo ¿No? Se denomina ángulo plano rectilíneo de un ángulo de hielo al ángulo formado por dos rayos perpendiculares al arista Bueno cada uno de ellos contenidos en caras diferentes del ángulo de hielo Por ejemplo acá tenemos un ángulo de hielo Cada uno de ellos está contenido en cada cara ¿No? ¿Sí? Entonces este ángulo de azulito Cuyos lados son O sea cuyos lados son perpendiculares ¿No? A la lista Es lo que nosotros llamamos un ángulo plano ¿Ok? Ese es un ángulo plano ¿Sí? Y entonces acá le hago una preguntita ¿No? ¿Cómo usted cree que sea este ¿Cómo usted cree que sea este por favor este Este plano determinado por estos dos rayos ¿No? Este plano ¿Cómo será? O sea las rectas que contienen estos rayos por ejemplo determinan un plano La pregunta es ¿Cómo es este plano con respecto a la arista del ángulo de hielo? Es perpendicular ahí lo estoy viendo ¿No? Entonces todo plano que contiene a un ángulo plano o rectilíneo valga la redundancia Siempre va a ser perpendicular a la arista Si jóvenes siempre va a ser perpendicular A la arista ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces veamos un ejemplito ¿No? Sencillo me parece que lo que podemos poner un Podemos poner un ejemplito sencillo a ver acá ¿No? Vamos a dibujar aquí Imagínense que yo tengo pues un ángulo de hielo ¿No? Voy a dibujar un ángulo de hielo Está la arista Agilio Pero hay un ángulo de hielo No, vamos a dibujar aquí Un ángulo de hielo No, no hay un ángulo de hielo ya está, ahí está por ejemplo acá tenemos un ángulo plano perdón, ángulo de hielo tenemos un ángulo de hielo y justamente la circunferencia tangente a un ángulo plano entonces para dibujar una circunferencia tangente a un ángulo plano primero dibujo el ángulo plano un ángulo plano sería más o menos así estoy dibujando el ángulo plano para que usted lo pueda ver mejor un ángulo plano no está formado por estos rayos perpendiculares a la arista cada uno de ellos se encuentra contenido en cada cara por ejemplo ahí está y como yo tengo que dibujar una circunferencia que sea tangente a este ángulo plano bueno, se supone que todos la recta que contiene todos determina un ángulo plano y entonces más o menos sería así más o menos sería así por favor dígame si se entiende lo que estoy dibujando hay una circunferencia tangente a los lados de este ángulo plano si se entiende o está feo mi figura está bien, si se entiende perfecto bueno, la cosa que ocurre la cosa que aquí está el centro y resulta de que hay una recta que contiene el centro y que interseca a las caras del ángulo diéselo de esta manera fíjense ustedes chicos, no sé si lo pueden ver ahí sí, ahí está voy a ponerle un puntito aquí para que se pueda ver mejor y aquí otro puntito muy bien entonces le estaba comentando que hay una recta que pasa por pasa por aquí ya está entonces ahí hay una recta que pasa por que digamos que interseca las caras en esos puntos bueno, cuál es la información que me dan o qué es lo que yo quiero qué es lo que yo deseo qué es lo que yo anhelo bueno, resulta que la distancia de estos puntos de intersección a los puntos de tangencia por ejemplo esto ahí está a ver, cuál es el dato esa recta L determina con las caras ángulos ángulos complementarios repito la recta L 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 L determina con determina ángulos complementarios ángulos con las caras del ángulo con las caras del ángulo ángulos complementarios ese es el dato ¿no? ok ángulos complementarios bueno ya está resulta que el dato que me dan es el siguiente ¿no? me dicen la distancia de este punto de intersección a este punto de tangencia es ¿cómo se llaman? le A y la distancia de este punto de intersección a este punto de tangencia es es B ¿no? ¿sí? entonces con eso me están pidiendo el radio de esta el radio de esta circunferencia la verdad uno de esos se asusta y dice profe que feo problema ¿no? que horrible ese problema es igual de feo de vos ¿no? un segundito que se acaba la batería muy bien entonces nada pues ¿no? o sea parece difícil el problema ¿no? la verdad uno lo ve así peor todavía si lo ve en texto pero parece complicado el problema ¿no? pero no es tan difícil ¿no? porque solamente vamos a vamos a este vamos a resolverlo de manera sencilla ¿no? sin complicarlo en la vida ¿no? vamos a hacerlo con color azulito ¿les parece? por ejemplo ¿vos qué sabes? acá hay un plano evidentemente ¿no? ¿sí? acá hay un planito ¿no? es un plano así ¿no? este es el plano ¿no? digamos ¿no? que está en la circunferencia ¿sí? entonces yo le hago una preguntita ¿no? ¿cómo es la arista con este plano? ¿la arista B cómo es? ¿este B cómo es? entonces sabemos que A B es perpendicular al plano Q eso sabemos nosotros ¿está bien? ¿qué más sabemos? ¿o qué más observamos? bueno me doy cuenta que vamos a ponerle letritas esto vamos a que sea el O punto O este es el punto O entonces el punto T y entonces digo yo ¿no? por ejemplo profe teorema todo radio trazado hacia el punto de tangencia es perpendicular ¿no? todo radio trazado hacia el punto de tangencia es perpendicular entonces aquí primero observo que OT es perpendicular por ejemplo vamos a ponerle el ángulo M o N pues no entonces que sea MLN ¿no? que sea MLN ¿sí? ahí está ¿no? entonces OT es perpendicular ML eso es lo que veo yo ¿no? lo estoy viendo ahí y no solamente y no solamente eso sino que también sé que OT es perpendicular a B OT es perpendicular a B pero no solamente eso sino que me doy cuenta también profesor que ML intersección AB es el punto L y sorpresa ¿no? ¿qué está pasando acá? ¿qué está acontecendo? lo que está acontecendo es que cosa que tengo una recta que es perpendicular a dos rectas contenidas en el plano ¿no? ML y AB determinan un plano son dos rectas secanas por lo tanto OT será perpendicular por ejemplo al plano que contiene esta cara por ejemplo cara C1 que le voy a llamar ¿no? entonces puedo decir que OT es perpendicular a C1 ¿no? por favor dígame si está bien hasta ahí o alguien se perdió de casualidad si fueran tan amables todo bien hasta ahí ¿no? estoy aplicando el teorema que yo les insistí ¿no? hasta la saciedad que les dije bien claro que aprendan primero ese teorema porque usted va a tener más visión ¿no? nada de estar aplicando el teorema a las tres perpendiculares y nada nada por eso ese teorema era más importante que el otro ¿no? que les comenté ¿no? bueno entonces ya está pero si OT es perpendicular a la cara C1 será perpendicular a cualquier que pase por su pisecito en especial este que está acá ¿no? oh y sorpresa ¿no? sorpresa ¿no? entonces la proyección de la recta L sobre esa cara sería esta que está aquí y como me están dando de dato esto ¿no? ¿qué dato me están dando? me dicen que L determina ángulos con ángulos este complementarios ¿no? entonces este sería el ángulo que está determinando la recta con esa con esta con esta cara ¿no? por ejemplo y bueno si hacemos la misma analogía ¿no? si hacemos la misma analogía para el otro punto de tangencia va a suceder lo mismo ¿no? no diré pues que esto es por teorema esto es perpendicular ¿no? si le llamamos P aquí ¿no? entonces decimos que OP también sería perpendicular a L N ¿no? la misma idea ¿no? si y además OP también sería perpendicular a aquí a B y entonces también sabemos de que L N es intersección con la recta B me va a dar un punto que es el punto L y entonces tengo dos rectas que son perpendiculares perdón tengo una recta que es perpendicular a las dos rectas secantes por lo tanto puedo afirmar que OP va a ser perpendicular a la carita que está aquí ¿no? a esta carita C2 ¿no? entonces sería perpendicular a la cara C2 por favor chicos ¿se entendió eso? ¿sí? es la misma idea es la misma idea y si es perpendicular será perpendicular a cualquiera que pase por su pie es decir en especial esta que está aquí y así puedo decir que esto de acá va a ser la proyección de quién la proyección de la recta L sobre la cara C2 y entonces el ángulo que hace esta recta con esta cara sería esto desde aquí que le voy a llamar T pero del dato no dato del dato todos sabemos de que alfa más teta es cuánto alfa más teta es 90 eso me están diciendo ahí ese es el dato ahí está ángulos complementarios pero si alfa más teta suma 90 significa que esto será teta y esto será alfa esto es radio esto es radio y entonces puedo aplicar semejanza o no aplicando seme semejanza diré lo siguiente por ejemplo a alfa se le pone R a alfa se le está poniendo burro a teta se le pone A y a teta se le pone R y entonces yo ya puedo decir la respuesta ¿cuánto sería la respuesta jóvenes por favor? raíz de A por B chicos ¿se entendió por favor? ¿sí? ¿se entendió? ¿qué le pareció este problema? lo inventé yo para aplicar justamente como ejemplo lo que es ángulo plano ¿sí? sencillo muy sencilla perfecto bueno entonces vamos a grabar esto de aquí a tomarle una capturita y luego lo ponemos lo ponemos en el drive ¿no? un ejemplo de esto bueno ni hablar perfecto chicos entonces aquí vimos un ejemplo de eso ¿no? importantísimo ¿no? ¿se dieron cuenta cómo usted aplicó todo lo que aprendió hasta el momento de incrementar el espacio de manera sencilla no tengo que saber mi otros teoremas tan tan difíciles no lo concreto nada más ¿sí? y eso y vamos a hablar de la medida de un ángulo diego ¿no? la medida de un ángulo diego simplemente es igual a la medida de su ángulo plano entonces acá por ejemplo tenemos un ángulo diego y acá tenemos un ángulo plano por ejemplo si la medida del ángulo plano fuera alfa entonces la medida del diego a b va a ser simplemente a ¿sí jóvenes? entonces cuando uno quiere hablar de la medida de un ángulo diego lo que tiene que hacer es tasar un ángulo plano y hallar su medida y esa medida será la medida del ángulo diego ¿se entendió chicos? muy bien perfecto bueno y vamos ahora sí a hablar de ángulo de planos perpendiculares dos planos son perpendiculares y la medida de los ángulos diego determinados por ellos es igual a noventa por ejemplo si usted puede visualizar aquí dos planos ¿no? por ejemplo ¿cuántos ángulos diego se han determinado acá por favor? al trazar dos planos secantes ¿cuántos ángulos diego? ¿cuántos planos cuántos ángulos diego? ¿cuántos ángulos diego? cuatro o dos cuatro ¿no? cuatro ángulos diego claro pues acá hay uno acá hay otro acá hay otro y acá hay otro cuatro planos cuatro ángulos diego ¿sí? se han determinado cuatro ángulos diego muy bien muy bien bueno entonces si uno de los ángulos diego determinados se mide noventa se dirá que los planos son perpeliculares por ejemplo si este ángulo plano de este ángulo diego de los mil y noventa se dirá que p y q son perpendiculares ¿sí chicos? ¿está claro no? muy bien perfecto ya está definición nada más bueno y a partir de la definición uno puede sacar pues los siguientes teoremas ¿no? por ejemplo si dos planos son perpendiculares y una recta contenida en uno de ellos es perpendicular a la intersección de dichos planos entonces la recta es perpendicular al otro plano ¿qué es lo que habíamos visto en la clase ¿no? la clase pasada había adelantado una parte de esto ¿no? de este teorema ¿no? por ejemplo si estos dos planos son perpendiculares y yo tengo una recta contenida en uno de ellos por ejemplo en el plano q de manera que sea perpendicular a la intersección suficiente con decir que esa recta l va a ser perpendicular al plano p ¿lo quieres probar o no lo quieres probar? claro que sí ¿no? ¿por qué no? muy bien bueno utilizo la definición nada más de ángulo de ángulo diedo ¿no? de planos perpendiculares cuando estos dos planos son perpendiculares cuando cuando uno de los ángulos diedros mía 90 ¿no? y eso significa simplemente trazar un ángulo plano por ejemplo si este ángulo que está aquí plano es recto entonces dicen que los planos son perpendiculares pero acá ya me lo están diciendo ¿no? si dos planos son perpendiculares entonces quiere decir que el ángulo aquí es un ángulo recto este ángulo plano sería un ángulo y el problema ya salió ¿no? porque todos saben ¿de qué? ¿qué saben? todos saben de que si una recta es perpendicular a dos rectas secantes contenidas en el plano p será perpendicular al plano p ¿sí? ¿se entendió chicos? por eso que estamos demostrando que este L es perpendicular al plano p ¿se entendió jóvenes? por favor ¿sí se entiende? ¿no? la demostración muy sencilla ajá muy sencilla muy sencilla otro teorema también importante es que todo plano que contiene a una recta perpendicular a otro plano es perpendicular a este plano por ejemplo ¿no? acá tengo el plano p y la recta L perpendiculares ambos y acá tengo un plano que contiene esta recta entonces ¿no? lo que me dice el teorema es esto ¿no? si L es perpendicular al plano p y además L está contenido en q entonces los planos van a ser perpendiculares bueno eso tiene sentido ¿no? porque por ejemplo ¿no? porque el profesor lo puso 90 aquí ¿no? muy fácil ¿no? porque la recta L es perpendicular al plano p y si la recta L es perpendicular al plano p será perpendicular a cualquier recta contiene en el plano y justo la recta B por ejemplo está contiene en el plano p por eso que es 90 y eso y entonces quiero probar que estos planos son perpendiculares para probar que los planos son perpendiculares aplico la definición simplemente lo que tendría que hacer es decir pues ver el ángulo plano ¿no? si el ángulo plano si uno de los ángulos planos es si el ángulo plano de un ángulo 10 es recto entonces es suficiente para decir que los planos son perpendiculares y para obtener un ángulo plano simplemente trazamos rayos perpendiculares a la arista ¿no? de ese ángulo 10 entonces ahí está perfecto y yo sorpresa ¿no? el dato que me dan acá es que L es perpendicular al plano y si L es perpendicular al plano será perpendicular a cualquier recta contiene en el plano en especial esta que está aquí ¿no? ¿no? y ya salió ¿no? como encontré que un ángulo plano mide 90 suficiente para decir qué cosa que los planos son perpendiculares jóvenes ¿se entendió por favor? sencillo ¿no? que un ángulo pein que un ángulo Muy bien Perfecto Veamos otro teorema también importante La intersección de dos planos secantes perpendiculares a un tercer plano Es perpendicular al tercero Por ejemplo, fíjense ustedes Acá yo tengo Tengo, por ejemplo, dos planos secantes perpendiculares al tercer plano Por ejemplo, acá tenemos estos planos, fíjense ustedes El plano Q y el plano R son dos planos secantes perpendiculares al plano P El dato, acá lo vamos a poner El plano Q es perpendicular al plano P El plano R es perpendicular al tercero Sí, disculpen, acá hay una corrección Vamos a hacer esa corrección La mala noche Ya está Ahí está, ¿no? Entonces en la figura tenemos esto, ¿no? El plano Q es perpendicular al plano P El plano R es perpendicular al plano P Y L es la intersección de Q con R, ¿no? Por ejemplo Entonces Lo que se va a cumplir es que la recta L es perpendicular al plano P Bueno, vamos a demostrarlo, jóvenes Hay que probar eso, ¿no? Hay que probar eso ¿Está bien? Muy bien Hay que probar que la recta L es perpendicular al plano P ¿Y cómo pruebo que una recta es perpendicular a un plano? Muy fácil Simplemente probando De que la recta es perpendicular a dos rectas contenidas en el plano Secantes Por ejemplo, trazo esta, la primera recta Trazo esta recta Voy a realizar una recta de manera que esto sea 90, ¿no? Ahí está ¿Sí? Trazo de manera esta recta Vamos a llamarle L1 Voy a llamarle L1 a esta recta Y entonces pregunto, ¿no? Pregunto Vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido hasta el momento, ¿no? ¿Ok? Entonces empecemos A ver En primer lugar ¿Qué estamos observando? En primer lugar Tenemos que el plano Tenemos que la El plano P y el plano Q son perpendiculares, ¿no? ¿Y por qué, profesor? Porque por el dato Pues, ¿no? Acá están En segundo lugar L1 Está contenido ¿En quién? L1 Está contenido En el plano P, por ejemplo ¿No? Está contenido En el plano P, ¿no? Y además Estoy observando Que L1 Es perpendicular A la intersección ¿De quién? A la intersección ¿De qué planos? Del plano P Con el plano Q Pero si eso es así ¿Qué significa? Por el teorema Que hemos estudiado Significa que La recta L1 Es perpendicular Al plano Q ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Teorema, pues, ¿no? Si los planos Son perpendiculares Uno está contenido En una de ellas Y además Es perpendicular Esa recta A la intersección Entonces será Perpendicular Al otro plano Al plano Q Perfecto Pero si L1 Es perpendicular Al plano Q Significa que L1 Es perpendicular A la recta L ¿No? L1 Es perpendicular A la recta L Quiere decir que L Es perpendicular A L1 Por favor, jóvenes ¿Hasta acá ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Sí, ¿no? L L y L1 Son perpendiculares Está clarísimo Lo que he hecho Es aplicar el primer Teorema que hemos hecho ¿No? Respecto a Planos perpendiculares Bueno Y de manera análoga Hago lo mismo ¿No? Es decir Voy a trazar Una recta L2 Perpendicular Por ejemplo A esta intersección Y además Que sea secante Pues evidentemente Ahí está Y la idea Va a ser la misma ¿No? Entonces le voy a llamar Esta recta L2 Pues ¿No? Vamos a llamarla Esta recta L2 ¿No? Entonces aquí Haciendo la misma idea Nótese que son secantes En este punto Ahí lo pueden ver ustedes Entonces digo yo Profesor El plano P Y el plano R Son perpendiculares ¿No? ¿Por qué profesor? Porque acá me dan de dato Me dan de dato También profesor Sé que L2 Está contenido En el plano P Y también sé profesor Que la recta L2 Es perpendicular A la intersección De los planos P Con R ¿No? Lo estoy viendo Profesor Ahí está 90 Está perpendicular Bueno Entonces por el teorema Significa que La Significa que la recta L2 Es perpendicular Al plano R ¿Sí? Eso es por el teorema Que hemos hecho ¿No? Y entonces Puedo observar Profesor Que L También va a ser Perpendicular A L2 ¿Por qué? Por la sencilla razón Pues de que Si L2 Es perpendicular Al plano R Será perpendicular A cualquier recta Contenida en el plano En especial L ¿No? L está contenido En el plano R ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien Y sorpresa Profesor ¿No? Sorpresa Surprise Tengo que L es perpendicular L1 Y tengo que L es perpendicular L2 O sea lo que he encontrado Es que L Es perpendicular A dos rectas secantes ¿No? L1 y L2 Son secantes Ahí está Y están contenidos En el plano R Entonces con esto Puedo yo concluir Que la recta L es perpendicular Al plano Al plano P ¿Sí? Jóvenes Por favor ¿Se entendió La explicación? ¿Se entendió Muy bien Muy bien Chicos Muy bien Perfecto Entonces es la demostración De este teorema ¿No? Que va a ser importante Para nosotros Bueno Hablemos De la proyección Ortogonal De una región Poligonal Sobre un plano ¿No? Se denomina Proyección ortogonal De una región Poligonal Sobre un plano Al conjunto De puntos Formados Por las proyecciones Ortogonales De todos los puntos De la región Poligonal Sobre dicho plano Por ejemplo Todos los puntitos De esta región Poligonal Sería la proyección Ortogonal ¿De quién? ¿No? De ABCDE Sobre plano P ¿Cómo se llaman Estos jóvenes? ¿Cómo se llama Esto que está aquí? Se llaman Proyectantes ¿No? Recuerdenlo ¿No? Se llaman Proyectantes Sigue proyectantes ¿No? Ya está La proyección Es esta De acá ¿No? Bueno Entonces Eso es lo que es La proyección Una nota Muy en particular La proyección Ortogonal De una región Poligonal Sobre un plano Perpendicular Es un segmento ¿No? Por ejemplo Acá tenemos El plano P Y acá tenemos Una región Poligonal Y justamente Vamos a proyectar Esta región Poligonal Sobre este plano Perpendicular A esa región Poligonal Bueno Fácil ¿No? Si proyectamos ¿No? La proyección Me voy a dar cuenta Que es Este segmento Desde aquí ¿Sí jóvenes? Entonces El segmento A'C' Sería la proyección Ortogonal De la región Poligonal Sobre el plano P En consecuencia ¿No? O sea La proyección Ortogonal De una región Poligonal Sobre un plano Puede ser O bien Una región Poligonal O un segmento ¿No? Esas dos posibilidades Chicos ¿Se entendió Por favor? ¿Sí? ¿Se entiende ¿No? Muy bien Jóvenes Espero que sí ¿No? Y vamos a hablar Del área De la proyección Ortogonal ¿No? De una región Poligonal Ojo Acá es muy importante Resaltarlo La proyección Ortogonal Sobre un plano No perpendicular Eso hay que Tenerlo bien En cuenta Simplemente Va a ser igual Al área De la región Poligonal Multiplicado Con el coseno De la medida Del menor ángulo De hedo Determinado Por los planos Obviamente Que contiene A la región Poligonal Y el plano De proyección Ejemplo ¿No? Por decir Aquí tenemos Un plano De proyección Que sería El plano P Y acá tenemos Una región Poligonal ¿Se dan cuenta? Muy bien Entonces si yo proyecto No, la proyección Sería esta Y entonces Si yo quiero Hallar el área De acá De esta región Poligonal De la proyección Tengo que primero Encontrar La medida Del ángulo De hedo La medida Es importante Saber que es La medida Del menor Menor De hedo Determinado Por los planos ¿Sí? Y el plano De proyección ¿No? Entonces Este Eso es importante Mencionarlo ¿No? Entonces aquí Tenemos eso Justamente Ese menor De hedo Sería este Chiquitito Por ejemplo Y entonces Aquí pues Podemos afirmar Que esta área De la proyección Se va a calcular Simplemente Como S Por el coseno De alto Chicos ¿Se entendió Por favor? ¿O Estoy hablando Solo? ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? ¿No? Perfecto Muy bien Bueno Entonces De esa manera Se va a calcular ¿No? Bueno Y con esto Terminaríamos ¿No? Antes de ver esto Antes de ver esto Vamos a hacer Una Una idea ¿Por qué es importante Mencionar esto? ¿No? ¿Por qué es importante Mencionar Que es la medida Del menor ángulo? Del menor Vamos a ver Un ejemplo ¿Por qué? Porque por decir Yo puedo tener Aquí Un ejemplo Por ejemplo Puedo tener Un diedro Voy a dibujarlo Por favor ¿Por qué? ¿Por qué? No Por ejemplo, acá tengo un Diego, ¿no? Por decir, ¿no? Voy a suponer que tengo un Diego. Ya está. Y justo acá tengo, pues, un... No sé, qué sé yo. Supongo que tenemos... Tenemos... A ver, este Diego, vamos a suponer que se llame a B. Y me dicen, oye, la medida del Diego a B dato. La medida del Diego a B es 120, por ejemplo. ¿Sí? Y yo quiero, deseo, ¿no? Me dan de dato lo siguiente, ¿no? Oye, profesor, dice, ¿no? Tengo esto de aquí. Tengo esta región triangular, ¿no? Por ejemplo, por decir. Entonces, me dicen que el área de esa región triangular es ese, ¿no? Y quiero hallar el área de la proyección sobre la cara, la otra cara, ¿no? Por ejemplo. Esta región triangular está contenida en esta cara, de este ángulo de hielo, y quiero hallar el área de la región, ¿no? ¿No? De la proyección ortogonal de esta región triangular sobre la otra cara, ¿no? Claro, pues, va a ser un niño ingenuo por ahí, siempre lo hay. Que dice, profe, aplico la fórmula, dice, ¿no? S por el coseno de 120. Y se da cuenta, profe, me sale ese medios, no hay claves. ¿Qué está pasando con ese estudiante? No entendió bien el teorema, pues, ¿no? ¿Sí o no? ¿Es correcto eso? Es incorrecto, pues, no. No cabe en lugar de eso, ¿no? Ni a balas, pues, ¿no? No, pues, es incorrecto, ¿no? Si voy a proyectar sobre la cara, no voy a ser también un niño ingenuo que haga esto, ¿no? Profe, mira, lo estoy proyectando. Y lo proyecta, sí, dice, ¿no? No, tampoco. Tampoco, pues, chicos, no te pases, pues. Entonces, la idea, ¿cuál va a ser, no? No, el plano que contiene a este, esta cara, sería más o menos así, ¿no? Entonces, lo que uno tendría que hacer es proyectar nada más, ¿no? Entonces, si uno proyecta, más o menos la proyección sería así. ¿No? Y la proyección que me estaban pidiendo es esta de acá, ¿no? Justamente. Me piden la proyección está, ya me están pidiendo. Pero para eso yo lo comenté, ¿no? Necesitamos, ¿qué cosa? Necesitamos la medida del menor ángulo de hedo determinado, ¿por quién? Por los planos que contienen, ¿no? A estas caras, será, ¿no? Y yo me estoy dando cuenta que aquí, por ejemplo, el día de hedo mide 120. Y si usted se da cuenta, pues, este no es el menor de hedo, ¿no? El menor de hedo estaría, ¿dónde? Estaría aquí, ¿no? Esto sería 60, ¿no? Y entonces, lo correcto sería, como el menor de hedo es eso, entonces diré, profesor, el área de la proyección, el área de la proyección sería simplemente S por el coseno de 60. Entonces, la respuesta sería simplemente S-. Y esto sí vamos a considerarlo, ¿no? Por favor, jóvenes, ¿entendió lo que les expliqué? Sí, está claro. Entonces, como les vuelvo a repetir, hay que saber no aplicar los teoremas, ¿no? Porque hay estudiantes que no aplican bien los teoremas, ¿no? Sí. Muy bien, chicos. Perfecto. Ya está. Bueno, entonces veamos los ejercicios, pues, ¿no? Veamos los ejercicios correspondientes a esta parte. Y me parece que... Vamos a ver aquí. Voy a descargar los ejercicios. Un segundito nada más. Gracias. Vamos. Vale. Vamos. 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 Ya está, no? Bien, me parece que voy a hacer de una vez lo que es ángulo polido, para no estar ahí, digamos, terminar esta parte de ángulo polido, sí? Por favor. Bueno, entonces ya vimos esto de aquí, ¿no? Entonces ahora sí vamos a ver lo que es ángulo polido, ¿no? Bueno, ¿qué es un ángulo polido? Se denomina ángulo polido a la unión de rayos de origen común que contienen a todos los puntos de un polígono no complejo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un polígono, si usted visualiza aquí, tenemos rayos. Tenemos rayos, acá también tenemos rayos, acá también tenemos rayos, mira, ve, y acá también tenemos rayos que contienen a los puntos de estos polígono. Entonces, la unión de todos estos rayos es lo que yo conozco como ángulo polido. Y la anotación sería esta, que está aquí, ¿no? O, rayas, ABCD, o sea, coloco el punto O, ¿no? Y ABCD, el polígono. Nótese que aquí lo que te menciona, si usted visualiza, lo que te menciona es lo siguiente, ¿no? Que es unión de rayos de origen común que contiene a todos los puntos de un polígono. Ojo, el polígono que estamos viendo ahí es no coplanar. Ahí estamos viendo, es no coplanar. Tanto O como el polígono ABCD son no coplanar. Es decir, no están situados en un mismo plano. ¿Ok? Eso es lo que se está indicando ahí. Muy bien, perfecto, ¿no? Entonces, la anotación es esta. Y a continuación veamos los elementos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el vértice, es el origen común de todos los rayos. Las aristas son los rayos que contienen a los vértices del polígono. Y las caras es cada unión de rayos que contiene a todos los puntos de un lado del polígono. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros un ángulo polígono. Y bueno, entonces aquí, por ejemplo, el vértice sería, sería este puntito que está aquí. Ahí reconocemos el vértice, por ejemplo, sería este puntito. ¿No? El vértice sería esto. Las aristas serían los rayos que contienen a los vértices del polígono. Acá está el polígono ABCD. Entonces, las aristas serían justamente, ¿no? Esto de aquí, por ejemplo. O B, este rayo B serían. Son los rayos que contienen a los vértices. Y las caras serían cada unión de rayos que contienen a todos los polígonos de un lado del polígono. Perdón, que contienen a todos los puntos de un lado del polígono. Entonces, todo esto, ¿no? Por ejemplo, si yo trazo, vamos a trazar acá para que se vea mejor. Por ejemplo, esos son rayos, ¿no? Si usted lo visualiza. La unión de todos estos rayos. ¿Qué es lo que se vea? Cada unión de estos rayos. Que contienen a todos los puntos de quien, ¿no? De la polígona, ¿no? Que está aquí, ¿no? Que contiene a todos los puntos de un lado del polígono. Y recordará que usted que un lado del polígono es esto de acá, ¿no? Eso viene a ser un lado del polígono, ¿no? Entonces, cada puntito lo está viendo usted, ¿no? Si se ve, inclusive el de acá también, ¿no? Los vértices. ¿Sí se entiende? Muy bien. ¿Está claro? Entonces, eso viene a ser un... Una cara. Muy bien. Perfecto. Eso viene a ser una cara, jóvenes, ¿sí? ¿Ok? Y la medida de una cara vendría a ser quién, ¿no? La medida de una cara sería justamente la medida del ángulo. Ahí está, ¿no? La medida del ángulo formado por dos aristas, ¿no? Situadas en una misma cara, ¿no? Estas dos aristas, A, B, O, A y O, B, están situadas en esta cara. Y generalmente se le denota con letra minúscula, ¿no? A minúscula, por decirlo. ¿Sí? Acá sería minúscula. Atrás iría la cara que mide B minúscula. Atrás iría la cara que mide C minúscula. Aquí iría la cara que mide D minúscula. Y acá iría la cara que mide E minúscula, por ejemplo. ¿Sí? Ya está. Entonces, esto es lo que viene a ser una cara, ¿no? De un ángulo polio. Por favor, jóvenes, ¿se entendió? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Ya está, ¿no? Muy bien. Perfecto, chicos. Bueno, y también tenemos los diedos, ¿no? Son los ángulos diedos determinados por dos caras que tienen en común una arista del ángulo diedos, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo un ángulo polio. Y entonces, dos caras con una arista común determinan, pues, un diedos, ¿no? Por ejemplo, esta cara que está aquí, esta cara de aquí, determina un diedos. Esta cara de aquí, con la de atrás, determina un diedos. Estas dos también, y así, ¿no? ¿Cuántos diedos se han determinado? Se han determinado cinco diedos. ¿Y qué me dice la cantidad de diedos? La cantidad de aristas, ¿no? Muy bien. Si yo quiero hallar la medida de un diedos, pues, tendría simplemente que hacer es trazar un ángulo plano, ¿no? Y si uno traza un ángulo plano, significa que son rayos perpendiculares a la arista, ¿no? Y entonces, si yo conozco la medida de ese ángulo, diré, pues, que alfa es la medida. La medida del diedos, por ejemplo, sería simplemente alfa. Así de simple. ¿Sí, jóvenes? ¿Está claro? Sí, ¿no? Sí se entiende, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, entonces, esos son los elementos que tiene un ángulo políodo, ¿no? Y vamos a hablar, vamos a decir que un ángulo políodo se denomina convexo. Si es que el interior del ángulo políodo es un conjunto convexo. Caso contrario, se dirá no convexo. Por ejemplo, acá tenemos un ángulo políodo convexo. ¿Por qué? Porque observo que el interior es un conjunto convexo. ¿Cómo sé que es un conjunto convexo? Bastaría tomar un par de puntos en el interior. Recuérdenlo, en el interior. Si yo tomo un par de puntos en el interior, entonces, el cemento que los une, siempre va a estar ahí, ¿no? Contenido ahí. Para calcular un par de puntos que yo tomo en el interior, siempre voy a observar que el cemento está contenido en el interior, ¿no? Y eso significaría que el interior es un conjunto convexo. Si el interior es un conjunto convexo, diré, pues, que el políodo, el ángulo políodo, es convexo. Entonces, se denomina ángulo políodo convexo. Bueno, y caso contrario, se dirá ángulo políodo no convexo, ¿no? Por ejemplo, aquí en la figura tenemos eso. Este, por ejemplo, es un ángulo políodo no convexo. ¿Por qué, no? Porque si uno toma, por ejemplo, un par de puntos, ¿no? En el interior, no voy a tomar un par de puntos aquí, ¿no? En el interior, aquí. Entonces, cuando yo traza el cemento. Justamente me voy a dar cuenta que no todo el cemento está contenido, ¿no? Por ejemplo, aquí. Entonces, hay una partecita que está afuera, ¿no? Y eso lo estoy viendo acá, ¿no? No todo el cemento está contenido, ¿no? ¿Sí se entiende? Entonces, por eso es que puedo decir que este es un ángulo políodo no convexo. Porque el interior es un conjunto no convexo. ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces aquí veamos la clasificación de los ángulos poliedos. Bueno, los ángulos poliedos se van a clasificar de acuerdo al digamos al número de caras que tienen. Bueno, de acuerdo al número de caras tenemos ángulo triedo si tiene tres caras, ángulo tetraedo si tiene cuatro caras, ángulo pentaedo si tiene cinco caras, ángulo hexaedo si tiene seis caras, ángulo hectaedo si tiene siete caritas, ángulo octaedo si tiene ocho caras, ángulo nonaedo si tiene nueve caras, ángulo decaedo si tiene diez caritas, ángulo endecaedo si tiene once caras, ángulo dodecaedo si tiene doce caritas, ángulo 20 de caído si tiene 15 caras y finalmente ángulo icosaído si tiene 20 caras profesor, si el ángulo polido tiene 100 caras, pues dirás ángulo polido es 100 caras si, estos son los sufijos con los cuales vamos a trabajar y veamos los teoremas correspondientes a esta parte, en todo ángulo polido convexo, la suma de la medida de todas las caras es menor que 360 ¿no? entonces por ejemplo, si acá tengo un ángulo polido convexo ¿no? y tenemos pues que las caras miden A, B, C y D por ejemplo, y E entonces el teorema dice que la suma de esas medidas es menor que 360 ¿si? ¿está claro? la suma de esas 5 medidas es menor que 360 ¿ok? bueno y otro teorema que se va a aplicar también es el siguiente ¿no? que en todo ángulo polido convexo la medida de una cara siempre es menor que la suma de las medidas de las demás caras ¿no? por ejemplo, acá tenemos un ángulo polido convexo de 5 caras y lo que va a ocurrir ahí simplemente es que A va a ser menor que B más C más D más C si elijo B, por ejemplo B será menor que A más C más D más C si elijo la cara que mide C por ejemplo, sería C menor que ¿quién? A más B más D más C si elijo la cara D D sería menor que ¿quién? que A más D más C más C y finalmente la cara E será menor que A más B más C ¿sí jóvenes? ¿se entendió? sencillo ¿no? muy bien y con esto terminaríamos esta parte ¿no? entonces lo que vamos a hacer a continuación es resolver los ejercicios que les estaba comentando entonces vamos a verlo aquí dice tengo un triángulo un rectángulo ABCD y un triángulo equilátero los cuales están contenidos en planos perpendiculares donde esto es 53 calcule la medida del diero entre las regiones ABCD y DPC a ver, en el momento quedó 53 se estaba hablando de de triángulos rectángulos aproximados ¿no? entonces ahí tenemos ¿no? tanto estos estos este triángulo como este rectángulo están situados en planos perpendiculares ¿no? y el dato que me dan es que esto es 53 con eso me están pidiendo la medida del diero ¿entre quién? ¿no? la medida del diero entre ABCD y DPC bueno muy sencillo ¿no? ¿qué sabemos nosotros? sabemos nosotros que por teorema ¿no? si yo trazo la altura aquí como los planos son perpendiculares sabemos que me doy cuenta por ejemplo que esta recta es perpendicular a la intersección de los planos ¿no? determinados por ABCD y APB ¿no? y si es perpendicular será perpendicular al plano ABCD ¿no? entonces puedo aplicar el teorema de las tres perpendiculares primera segunda y tercera ¿no? ¿por qué? porque yo demostré que esto es perpendicular al plano de abajo ¿cómo lo demostré? con los teoremas de planos perpendiculares así lo demostré entonces esto es lo que me están pidiendo ¿no? esa medida y bueno y eso es sencillo porque aquí por ejemplo tenemos que si eso le llamamos A eso sería A rey de tres y esto sería simplemente A también aquí y como es un triángulo aproximado de cincuenta y tres medios entonces acá sería simplemente dos A ¿no? triángulo de rectángulo aproximado de cincuenta y medio sería dos A y este sí sería un triángulo notable pero esta acá la respuesta sería aproximada ¿no? la respuesta sería aproximada ¿por qué? porque este valor va a ser aproximado y este es un triángulo rectángulo aproximado ¿si se entiende jóvenes? ¿sí se entiende o no estoy hablando solo porque últimamente siento que hablo solo ¿qué tan sencillo es evitar esto y modificar el problema así ¿no? o sea sin necesidad estar mencionando esto que está aquí ¿no? o sea ¿qué tan complicado es inventar preguntas tan sencillas como esta? o sea en vez de esto yo hubiese puesto así ¿no? por ejemplo decir ¿no? bueno este es el punto medio ¿no? por ejemplo puedo poner el punto medio aquí ¿no? y decir que bueno punto medio y decir que este cementito es congruente con este ¿no? puedo hacer eso de manera sencilla ¿no? y ahí puedo hallar el diéter ¿no? ahí si estaría bien definido ¿no? pero aún así que no me parece que no ah ya es un rectángulo ¿no? si está bien si es un rectángulo está bien no hay ningún problema bueno entonces por ejemplo ¿no? ¿cómo sería eso de ahí? bueno como les comenté ¿no? es esto es son planos perpendiculares son planos voy a hacerlo con azul ¿ya? como son planos perpendiculares entonces me doy cuenta que esto es perpendicular a la a la intersección ¿no? igual acá también pero si es perpendicular a la intersección es perpendicular al plano que está aquí ¿no? es perpendicular al plano APB ¿no? y si es perpendicular al plano APB entonces esto sería 90 y del mismo modo acá también ¿no? esto sería 90 ¿no? por ejemplo ¿no? ¿sí? ¿estamos de acuerdo? muy bien y ya está ¿no? entonces aquí puedo afirmar que esto también sería cerrochito claro sería cerrochito y entonces el problema ya salió ¿no? porque si tengo un triángulo tengo aquí este triángulo este que es un triángulo isósceles entonces puedo darme cuenta de manera sencilla de que esto de acá cuando yo trase como es isósceles este es perpendicular ¿no? ¿no? pero si esto es perpendicular al plano del triángulo equilátero una paralela también lo es ¿no? una paralela también lo es ¿no? ahí está repito ¿no? si AD es perpendicular al plano APB entonces una paralela también lo es y si es paralela o sea y si es perpendicular será perpendicular a cualquier recta contiene el plano y el problema ya salió ¿no? ¿por qué? porque yo me doy cuenta de que aquí de que aquí cometí la pata ¿no? cometí un error vamos a ver si se puede subsanar a ver claro acá la idea sería dar una relación más adecuada ¿no? para esto ¿no? a ver si quiero hallar esto ¿qué relación tendría que que existir entre los lados del rectángulo o sea el lado A del rectángulo y este AP ¿no? estoy inventando esta pregunta ¿por qué? porque si usted visualiza aquí tiene 90 esos rectángulos entonces este triángulo es congruente con este entonces si esto le llamó vamos a suponer que le llamo B este lado le voy a llamar 2A y entonces aquí debería ser B ¿no? y eso no podía ser ¿no? imposible ¿no? no podía ser ¿no? ¿se da cuenta? ¿por qué? porque esto sería B ¿no? entonces con esa condición no puede ser ¿no? no podía ser entonces había que darle condiciones efectivamente ¿no? pero uno quería ¿qué cosa? que salieras 30 ¿no? entonces vamos a ver qué ocurre para que sea 30 ¿qué tendría que pasar para que sea 30? y olvidémonos del dato que está aquí por favor olvidémonos del dato ya que vamos a vamos a variar vamos a variar el problema ¿no? esto está bien y este este dato no este acá no ese era y ahora sí ¿no? entonces este dato no lo vamos a colocar sino lo que vamos a poner es esto quiero que salga 30 entonces esto es A esto sería B y esto sería A raíz de 3 ¿sí? si quiero que salga 30 o perdón 60 ¿no? quiero que salga 60 es posible claro si es 60 si no esto sería 2B ¿no? o también podría ser que esto sea 60 que hace igual a B sí para que sea 60 debería ser B raíz de 3 ¿no? entonces A sería igual a B ¿no? sería un cuadrado ya no sería un rectángulo bueno o sí a ver si voy a la B ah sí está bien o sea que o sea que la relación sea de como esto va a ser A tendríamos que decir pues que este lado debe ser la mitad de este lado ¿no? y eso es todo ¿no? la condición que tendría que poner simplemente tendría que ser decir que es que esto sea la mitad ¿sí? la mitad nada más y ya está y me evito de estar hablando de 53 ¿sí? listo y eso es todo ¿no? ahí vemos un ejemplo ¿no? si yo quiero si yo quiero esa idea ¿no? si quiero que sea 30 o quisiera si quiero que sea 45 igualito ¿no? eso es lo que tendría que hacer muy bien chicos perfecto bueno entonces ya está veamos otro ejercicio tenemos una circunferencia dice aquí de diámetro A B ¿no? está contenido un plano P ¿no? y por el punto C de dicha confes se traza CD perpendicular al plano de manera que de A este de A es 4 reyes esto sería 15 y esto sería 13 13 ¿no? calcule la medida del diéselo que termina la la región triangular ADP y el plano P ¿no? bueno que sencillo ¿no? muy bien bueno entonces acá por ejemplo tenemos esto ¿no? por ejemplo uno aplica el teorema de las tres perpendiculares ¿no? primera segunda y tercera perpendicular ¿no? los cetos sería 90 ¿no? y esto es lo que me están pidiendo esta medida y bueno 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 entonces hay que hallar ¿qué cosa? hay que hallar hay que hallar los catetos cualquiera de ellos ¿no? cualquiera de esos catetos hay que hallar entonces puede ser puedo hallar esto o puedo hallar esto según lo que yo lo que yo lo que yo necesite ¿no? entonces ¿aplico el teorema de las proyecciones? bueno este vamos a hallar esto nada más más sencillo ¿no? por ejemplo acá más fácil sabemos que si esto bueno si esto le llamo a y esto le llamo 13 como todo vale b esto sería 13 menos b menos a ¿no? como todo vale 13 esto sería 13 menos a y acá podemos aplicar el teorema el teorema de las proyecciones ¿no? más fácil ¿no? porque le llegas a la proyección ¿no? vamos a ponerle acá mejor para que se vea más bonito esto entonces como este es agudo publico el teorema de las proyecciones o sea 4 raíz de 10 al cuadrado eso es igual a 13 al cuadrado más 15 al cuadrado menos el doble producto de 13 por 15 ¿no? muy bien entonces eso es lo que estamos aplicando ¿no? eh perdón estoy hablando 15 2 veces 13 por a ¿no? ahora sí ya está bueno chicos entonces a ver ¿cuánto vale a? aquí me dice cuánto vale a por favor a ver participen ahí cuánto vale a ¿cuánto saldría? bueno a le va a salir al toque le va a salir 9 ¿no? bueno pero si a vale 9 y todo vale 13 faltaría ¿cuánto? 4 ¿no? y como esto es 90 porque acá me dicen que a b es diámetro diámetro a b acá lo dicen entonces puedo aplicar relaciones métricas para hallar este h ¿no? entonces h al cuadrado sería simplemente 9 por 4 ¿no? con lo cual el valor de h saldría ¿cuánto? saldría 6 ¿sí? ¿estamos de acuerdo? y si h vale 6 lo tengo todo ¿no? ¿por qué? porque bueno h es 6 me faltaría ¿qué más? este pedacito ¿no? y esto es fácil porque mira esto es ¿cuánto? esto es 5 por 3 este 9 es 3 por 3 ¿no? entonces esto será 12 12 ¿no? 12 ¿no? 4 por 3 y como esto vale 12 y esto vale 6 se trata de un triángulo rectángulo notable ¿no? 12 es 6 esto es 30 ¿no? por lo tanto la respuesta sería ¿cuántos jóvenes? el valor de alfa sería ¿cuántos jóvenes? el valor de alfa sería simplemente 60 esa sería la medida del perdón que estoy hablando x ¿no? el valor de x sería 60 chicos ¿se entendió? sí está claro ¿no? muy sencillo aplicamos el teorema de las proyecciones una vez que encontramos eso y el resto es pitágoras de manera sencilla muy bien bueno continuemos continuemos entonces acá tenemos ¿no? teoría dice las rectas contenidas en las caras de un diedo pueden ser paralelas a las aristas de un diedo las rectas contenidas en las caras de un diedo pueden ser paralelas a la arista del diedo bueno lo hemos explicado en la clase hoy día ¿no? no es que pueden ser son paralelas a la arista del diedo o es la arista del diedo sí eso lo hemos explicado en clase ¿no? ¿existe un punto que no pertenece a un ángulo diedo que equidiste sus caras? bueno existe un punto que no pertenece a un ángulo diedo que equidista de sus caras ¿qué hizo usted? ¿verduro o falseado? claro que sí ¿no? por ejemplo si usted puede visualizar aquí ¿no? por ejemplo todo un punto del ángulo diedo sería esto ¿no? ahí pueden ver ¿no? esta distancia es la misma que esta ¿no? sí dice el ángulo diedo es un conjunto no convexo ¿verdad? la arista de un ángulo diedo no pertenece a las caras del diedo falso ¿no? porque la definición de caras era la unión de cada semiplano con el dié con la lista ¿no? sí está contenido ¿no? en las caras falso entonces ¿sí? muy bien veamos otro ejercicio ¿no? dice un plano contiene el cuadrado ABCD y P es un punto exterior al plano el cuadrado ABCD P es un punto exterior este es todas las 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 longitudes o sea todas estas distancias de P hacia los vértices miden igual ¿no? eso es lo que me están diciendo aquí y lo otro que me dice es que AD vale 6 ¿no? dice esto vale 6 me dicen calculen a mí el ángulo diedo que determina la región triangular APB APB y la región cuadrada ABCD bueno pues es una pregunta recontra recontra sencilla entonces lo más fácil es hacer esto ¿no? simplemente aplicamos el teorema de las tres perpendiculares primera perpendicular segunda perpendicular ¿no? y tercera perpendicular teorema teorema de las tres perpendiculares ¿no? entonces lo que yo necesito es este alfa y nada pues ¿no? como este es el centro ¿no? acá será 3 acá será 3 y acá será 3 también ¿no? 34 menos 9 sería 25 recuadra 5 ¿no? y este es un triángulo aproximado ¿no? o sea el valor de alfa aproximadamente sería ¿cuánto? 53 ¿no? ¿se entendió joven? sencillo ¿no? muy sencillito ¿no? muy bien veamos veamos otro ejercicio dice por el circuncentro o de un triángulo isósceles de un triángulo isósceles de base AC esta es la base AC se traza la perpendicular OP ¿no? acá está la perpendicular OP al plano que contiene ¿no? la región es APC y ABC esta región que está aquí y esta otra región que está aquí ¿no? vamos a ponerlo bonito dice la región es APC y la región AOBC AOBC ¿no? o sea esta región esta región que está aquí ¿no? dice son equivalentes esas regiones ¿sí? son equivalentes entonces el ángulo BCA BCA es 38 y me están pidiendo a mí la medida del ángulo del diero que determina las regiones triangulares es APC y a veces bueno desde el momento que está el circuncentro ¿no? y este es un triángulo isósceles ¿no? ahí está cuya base es AC entonces sabemos de que cuando yo prolongue esto cuando prolongue esto al momento de prolongar esto esto será perpendicular y como OP es perpendicular al plano tenemos el teorema de las tres perpendiculares de la primera segunda y tercera ¿no? no esta sería la tercera perpendicular sí estamos de acuerdo sí muy bien entonces realmente lo que me están pidiendo es esto ¿no? esto lo voy a llamar AL entonces el dato voy a poner el dato aquí el dato es que el área de APC es igual al área de de AOBC ese es el dato muy bien sí estamos de acuerdo AOBC bueno nosotros sabemos que este es el circuncentro esto sería R esto sería R y el área acá se supone que es así ¿no? el dato también dice que esto es 38 entonces esto lo voy a llamar bueno bueno vamos a llamarle M M si si estamos de acuerdo si no ya está entonces este nada ¿no? reemplazo acá ¿no? por ejemplo ¿qué es lo que yo tengo? ¿cómo hay esta área que está aquí? ¿no? recuerden que es un triángulo isósceles ¿no? ¿cómo hay esta área? esta área se hay así ¿no? por ejemplo por ejemplo 2M por este H y esto que sea N ¿no? sí entonces sería 2M por H entre 2 y ahora me preocupa esto ¿no? A O B C ¿no? esa es la pregunta ¿no? ¿cómo sería el área ahí por ejemplo? bueno acá estaría creo que no es esta esta de acá creo que no es no sé me suena bueno sería la suma ¿no? M por N ¿no? vamos a ver ¿no? sería M por N a ver M por N sobre 2 o sea sería M por N sobre 2 más M por o sea sería M por estoy sumando ¿no? M que es la misma alturita N por N o sea 2N más R ¿no? sobre 2 ¿no? eso es lo que estoy haciendo ¿no? M por N sobre 2 más M por N más R sobre 2 la suma me da toda el área ¿no? entonces aquí se cancele el 2 se cancele el 2 se va el M se va el M y te queda que 2H ¿no? 2H sería ¿quién? sería 2N más R ¿no? y acá tenemos un problema ¿no? no me sale en función de esto ¿no? A B 0 sí medio raro ¿no? yo giro H en función de N para mí que es así ¿no? vamos a ver la corrección hay que tener un poco de paciencia jóvenes como les comenté la vez pasada un poco de paciencia es importante que tengan paciencia los los jóvenes con los docentes me parece que es esta esta sería la región me parece no sé creo que es esta ¿no? sí me parece que es esta a ver voy a pintarlo creo que es esta ¿no? ¿qué pasaría si fuera esta? a ver vamos a ver bueno si fuera ese el área es inmediata el área sería así sería R o sea 2M sería 2M por R sobre 2 así sería entonces acá también se va el 2 2M y o sea H sería igual a R pero si o sea como este es R entonces aquí tendríamos de que esto de acá sería quien o sea serían congruentes ¿no? este triángulo que está aquí tiene tiene R o sea esto es R tiene R tiene 90 tiene N acá tiene R tiene 90 tiene N serían congruentes esos triángulos ¿no? entonces aquí el triángulo P o M sería congruente ¿con quién? con el triángulo que está aquí ¿no? que debería ser este O ¿cómo te dije? P o M ¿no? o sea sería O M C esos dos serían congruentes ¿no? lado lado ángulo ¿no? y bueno entonces si son congruentes diré pues ¿no? este sería M esto sería esto sería alfa porque R y N hacen alfa R y N también y ya salió ¿no? porque si esto es 38 como este es 90 esto sería 60 y cuánto ¿no? ¿cuánto sería esto? 52 ¿no? ¿cuál es? 38 38 dice B C A dice 38 ¿no? no sé si 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 los puntos están diferentes la verdad no no tengo ni la menor idea la verdad porque está así ¿no? no puede ser 52 pues porque si fuera 52 esto sería obtuso y el circuncentro estaría afuera ¿no? para mí que es este es este jóvenes ¿no? voy a para mí que este es 38 vamos a borrar esto eso no es 38 el 38 es este me parece 38 y como esto es 19 esto también es 19 entonces la respuesta sería que alfa sería 38 a ver vamos a ver si hay claves ¿no? es un problema que está más hay 38 si hay 38 si hay 38 esa sería la respuesta ¿no? entonces hay una corrección que hay que hacer ahí yo creo que es así ¿no? o sea para que tenga sentido o sea esto debería ser vamos a borrarlo para que se pueda entender mejor acá hay que poner los puntos ¿no? esto sería hay que cambiar los puntos nada más ¿no? acá tiene que ser me parece C y acá tiene que ser B porque solo así podía leer ¿no? A O B C ¿no? solo así podía hacer eso y tendría todo igual por favor ¿se entendió lo que he corregido? ¿sí? chicos ¿se entendió por favor? ¿sí está claro ¿no? muy bien jóvenes perfecto entonces en algún momento también estamos tenemos la capacidad de corregir ¿no? porque ya tenemos todo el curso hasta donde hemos avanzado tenemos todo bien hemos aprendido mucho bueno oye vamos a dejarlo por acá ¿no? y nos faltarían algunos ejercicios más que lo voy a hacer en la próxima clase y así le doy tiempo también para que practiquen ¿no? la próxima clase ya el próximo martes estaríamos entrando a lo que es ángulo triedos ¿no? y luego estaríamos entrando a polieros ¿no? ¿sí? ¿sí jóvenes? muy bien chicos muy bien entonces nos quedamos aquí ha sido un placer haber estado con vos el día de hoy sí, sí lo voy a publicar ahora ahora